¿Cómo se puede recortar la prestación por desempleo? Yo creo que han hablado de ello y de hecho he leído esta mañana algún periódico que efectivamente en el PP están hablando de ello. Estas cosas las están diciendo y uno tiene que pensar que las están pensando porque si no no lo dirían tanto y de manera tan descarada. Es verdad que luego cuando se dan cuenta de lo que han dicho dicen no, no.